Claudio Cetina Gómez, jefe de la oficina del gobernador, realizó un recorrido de supervisión por las obras de pavimentación de calles que se realizan en varios puntos de la ciudad. Aseguró que con la construcción de obras de calidad en Campeche se están cambiando los niveles de bienestar de las familias campechanas. Señaló que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha instruido verificar todas las obras que se ejecuten desde la más chica hasta la más grande, porque el compromiso no solamente es atender la demanda de la gente, sino que la infraestructura se construya bien. Claudio Cetina hizo énfasis en la importancia de mantener permanente supervisión de los trabajos de modernización de las realidades, pues las calles y banquetas son usadas todos los días por la gente y es necesario garantizar que queden en óptimas condiciones.